El secretario de Turismo, Edwin Hernández Quintero, dio a conocer que la Secretaría se encuentra trabajando de manera conjunta con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de promover el desarrollo del Estado hasta en los rincones más lejanos, no solamente en materia de naturaleza, sino de etnias ligadas también a la gastronomía. El objetivo principal, dijo Edwin Hernández. Para tener productos turísticos que puedan generar esa diversificación que el licenciado Ney González nos ha de forma permanente también. Cabe mencionar que los turistas que actualmente visitan el Estado son más de dos millones y medio que principalmente visitan los litorales de Nayarit. A ellos va dirigido el proyecto para que puedan encontrar una diversificación turística. Por eso son muchos los productos que hoy en día estamos trabajando para que desde nuestra Sierra de Vallejo, en la Costa Sur, hasta la zona de marismas nacionales, en la región norte de nuestro Estado, tengamos ese tipo de productos que son tan valiosos y que nos van a permitir para hacer la puesta en valor de nuestros verdaderos baluartes, como lo son, ya lo decíamos, todo en torno a la naturaleza, las aves, las marismas, los manglares, nuestras etnias, por supuesto, y toda la magia y todo lo que plasman, esa cosmovisión que plasman en su arte, en su arte indígena. Asimismo, el secretario de Turismo destacó que el gobernador Ney González Sánchez no solo le apuesta al gran turismo, sino al ecoturismo. Es algo de lo que nos hace diferentes de muchas otras regiones, no del país, sino del mundo, de que tenemos aquí una concentración de elementos que nos permiten diversificar. Más allá del sol y playa, tenemos una gran gastronomía, tenemos esa riqueza cultural, tenemos la tradición, tenemos historia, tenemos nuestros recursos naturales, que por el alto grado de conservación es una invitación a que a través de esos productos sigamos conservando y los valoremos. De poco sirven que estén los recursos naturales ahí sin que sean reconocidos por la misma población a través de productos responsables y ambientalmente sustentables con la propia naturaleza.